La reconstrucción de México tras los trágicos sismos de septiembre que suman más de 430 muertos será de al menos de 2.100 millones de dólares. El presidente mexicano Enrique Peña Nieto resaltó que aunque las cifras de 2.116 millones de dólares son estimaciones, dan un contexto de la situación. Pues habla de cifras mayores, de cifras verdaderamente muy relevantes y que dan contexto a la exigencia que está por delante. En una reunión de evaluación de los daños provocados por los terremotos de los días 7, 19 y 23 de septiembre Peña Nieto detalló que la reconstrucción de viviendas requerirá una inversión de 6.500 millones de pesos en Chiapas y Oaxaca. Los montos son verdaderamente mayores. En el caso de la vivienda estimamos que solamente para Chiapas y Oaxaca se habrán de destinar más de 6.500 millones de pesos en este tipo de monedero electrónico al que ya están sumados recursos de los estados a través del mecanismo que ya les he compartido. Estimamos que los daños y afectaciones en los otros estados sólo en estimaciones, podría llevarnos sólo en apoyo a recursos para la vivienda sea para reconstrucción total o parcial en una cifra estimada y preliminar del orden de 10.000 millones de pesos. Exceptuando la Ciudad de México, a los miles de damnificados se les dará un monedero electrónico. Este acreditará su condición y les apoyará, entre otros, en la compra de material para la autoconstrucción de sus viviendas, que se hará con asistencia técnica. El número de escuelas dañadas por el sismo también es exorbitante por lo que todavía hay 8 millones de estudiantes en los 10 estados afectados sin clases la mitad de los alumnos en esas zonas. Y al voto que dio la Secretaría de Educación y esto sólo por concentrarnos que fue de más de 10.000 millones de pesos 13.000 millones de pesos también en cifras preliminares, en cifras cuantificadas a partir del diagnóstico que se tiene. Buena parte del discurso de Peña Nieto se centró en pedir apoyos a la iniciativa privada. Además de donativos, instó a las firmas a apoyar con instrumentos financieros y en las tareas de construcción, por ejemplo, proporcionando material de obra a precios preferenciales. Peña Nieto afirmó que tiene una hoja de ruta clara para la reconstrucción nacional y confió en que los próximos meses se pueda volver a la normalidad.